Hoy tengo un nuevo unboxing. Voy a abrir... Este es una tableta de digitalizadora y sirve para poder conectar la tableta al ordenador y poder dibujar como harías directamente en una tablet, pero he podido utilizar la pantalla mucho más grande y el poder del ordenador, que en muchos casos hace falta, y poder utilizar los programas nativos. Este es el tamaño pequeño, el tamaño que viene de... creo que tiene dos tamaños, este es el pequeño y luego hay otro un poco más grande, pero con este la suficiente, y tiene las opciones de o ir por cable o por bluetooth, y este es mucho más cómodo el tenerlo con bluetooth, el tenerlo aquí y poder... el ordenador lo tengo ahí detrás y poder... no tener que estar atado a ningún cable ni nada. Esta es la tableta que viene en dos colores, está en negro y esta que es color pistacho. He elegido esta porque era lo mismo y me parece que era 30€ que no es barata. Me imagino que todo el mundo querrá la negra y así pues tienes lo mismo pero... en color pistacho. Esto es para que tengáis algo de referencia para que podáis ver el tamaño porque si lo veis por una página web pues no sabéis... no os hacéis un poco la idea de si va a ser un poco grande o muy pequeño. La diferencia entre los diferentes tamaños yo creo que se... dependiendo del tamaño de pantalla con el que vas a trabajar o si ya te dedicas todos los días a utilizar una tableta pues a lo mejor invertir en una más grande pues es más cómodo y tal. Yo como la voy a utilizar pues puntualmente para proyectos o para dibujar en Photoshop o en algún programa similar pues con esto es suficiente y aparte es más fácil poder llevarlo en una mochila si tenéis un portátil y tal. Tiene el cable para cargarlo. Vienen unas pequeñas instrucciones. Este es el pen que con la tableta pues según las especificaciones tiene unos 4.000 niveles de presión y no tiene batería por lo cual mejor no tenéis que gastar en pila, no tenéis que recargarlo y demás. Lo que contiene la batería es esto, lo único que podéis cambiar de... por desgaste pues son las puntas. La verdad es que tiene una textura así como mate de plástico, los dos botones que me imagino que se podrá configurar para poder pues tener, no sé, cambiar, o sea, no poder coordinar con algún programa tipo Photoshop en el que tú le indicas y es a lo mejor pues para cambiar con otra herramienta o para volver o deshacer. Y ya está. Cuenta con un botón para encender y me imagino que estos 4 botones son pues lo mismo para poder asignarle diferentes funciones y no tener que estar tanto dependiendo del teclado. Normalmente se suele utilizar pues con un teclado a la izquierda para ir haciendo los atajos del teclado, pues para el pen tool, para copiar, para clonar, para pintar y con la derecha utilizar este. Al parecer viene con esto, que es para poder meter aquí el pen. Y poder meterlo en la mochila así llevártelos dos juntos. Es una tira de tela. Como podéis ver, se puede desenroscar y tiene diferentes puntas, que son las que os he dicho que están aquí. Simplemente es una punta de plástico. En el caso de que se rompa y tal, son unas puntas de plástico. Tiene tres recambios. En el caso de que es rompices todas, pues son sencillas de encontrar y son bastante baratas. Ahora ya durante las próximas semanas probaré más y me habituaré a utilizar esta tablet Intuos, Wacom, Wacom Intuos. Y nada, espero que os haya gustado y os recomiendo la compra porque de momento el precio es bastante asequible y las ventajas de poder dibujar directamente con un ordenador es muchísimo mejor a tener que utilizar una tablet porque no podemos utilizar un programa nativo. Así que muchas gracias y espero vuestros comentarios.